En este corto video, yo les compartiré el link para que se puedan unir al mejor sitio para acortar links que he encontrado a la fecha. Este es un nuevo pero prometedor sitio, ya que ofrece una forma rápida para generar links cortos, un dashboard amigable para ver sus ganancias, varios métodos de pago incluyendo PayPal y un pago mínimo de 5 dólares americanos. Voy a dejar el link en la descripción del video y si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.